Encastrada entre valles, sierras y montañas que hacen lucir la coreografía perfecta de los ríos que van recorriendo toda la provincia hasta tomar un tierno descanso en los diques y lagos que son como un espejo superlativo de todo lo que sucede alrededor. Esta es mi tierra, esta es tu tierra, la tierra de todos los que la valoramos y disfrutamos con orgullo y respeto y que defenderemos ante cualquier adversidad con amor y convicción de saber sentirse más puntano que nadie, ya sea por haber nacido en esta tierra o por propia decisión. Esta es mi tierra.